Gracias, gracias, a ustedes les gustó, gracias, gracias a todos ¡Ay, ay, ay! Y a los amigos, a los amigos que no han servido nunca Acá tengo unos cuantos, pero hay uno que nos está escuchando allá arriba ¡Yo quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no mal de ahí! ¡Ay, ay, ay! Con el alma una zambá duerme en un malambo con él Y con una chacarera se besa en el alma mucha mujer Y con una chacarera se besa en el alma mucha mujer Que no le duran mujeres, la gasta en el baile, la bailaré Que no le duran mujeres, la gasta en el baile, la bailaré ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Salieron de sus mudanzas, la vela es Rosa Carmel Y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailaré Se sabe si han cantado, pero me gusta cantar Es que le duran mujeres, la bailaré Es que le sobra la guitarra se besa en el baile, la bailaré, la bailaré, la bailaré ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!